Vislumbrado como una de las mayores aspiraciones de la clase empresarial de Tulum, el varias veces pospuesto en su ejecución a aeropuerto de la Riviera Maya, podría servir como impulsor de la economía en estos momentos de crisis, según afirmaciones de la Asociación de Hoteles de Tulum. Nosotros estamos pugnando porque se retome ese tema y que se empiece a trabajar, ya que sería una inversión bastante, bastante importante para la zona y generaría una derrama económica positiva para Tulum. Sin embargo, se teme que el proyecto pueda ser indefinidamente alargado en su concreción o definitivamente suspendido, lo que a decir del director del centro SCT en Quintana Roo, no ocurrirá, aun cuando no adelanta ninguna fecha del posible inicio. No se ha suspendido de ninguna manera este proyecto, no está suspendido el proyecto, está en proceso de revisión y lógicamente como les acabo de mencionar, estamos con el gobierno del estado viéndolo de los terrenos para la instalación de este proyecto. No me comprometí a dar una fecha, aunque se ha hablado de fechas, pero mejor no me comprometo. Qué bueno fue que te dije yo dentro de un mes y aparezca en 15 días, pero está en revisión. Al final de cuentas es un proyecto de beneficio estatal, yo creo que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!